La búsqueda de la paz y la no violencia tiene raíces profundas en la historia de la humanidad. Desde las antiguas tradiciones del budismo y el shainismo, en la India del siglo VI a.C., hasta el surgimiento del pacifismo moderno en Europa y América del Norte durante el siglo XIX. La idea de resolver conflictos sin violencia ha persistido a través del tiempo. Los horrores de la Primera Guerra Mundial dieron un nuevo impulso a estos ideales, llevando a la formación de la Liga de las Naciones en 1920. Figuras inspiradoras, como Mahatma Gandhi, con su filosofía de la no violencia desarrollada a principios del siglo XX, han dejado una huella indeleble en estos movimientos. Hoy en día, los esfuerzos pacifistas continúan evolucionando, por eso escucharemos a Guy Feuga, desde Camerún, quien nos contará sobre el movimiento World Beyond War en África. Bienvenidos y bienvenidas a Ronda Paz, donde exploraremos las narrativas inspiradoras de héroes cotidianos y anónimos de América Latina, todas y todos dedicados a la construcción de paz. Escucha historias de trabajadores humanitarios, investigadores, activistas y educadores para la paz. Vení y sumergite en relatos que desafían la adversidad en territorios en conflicto y promueven la armonía en nuestras comunidades. En Ronda Paz, conozcamos a estas personas y sus carreras en 30 minutos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast sobre historias y prácticas de paz, donde encontraremos experiencias de construcción de paz de diferentes actores a lo largo de Latinoamérica y aparte hoy vamos a estar recibiendo a una persona desde África, desde Camerún, que nos va a estar comentando un poco acerca de su trabajo. Particularmente conocemos a Guy por el GAMIP Latinoamérica, que es una red de organizaciones que trabaja por el fortalecimiento de infraestructuras de paz y como les comentaba, tenemos a Guy Feugab, que nos acompañará desde Yaoundé, la capital de Camerún, para contarnos sobre la organización World Beyond War y su trabajo. Antes que nada, quería preguntarte, Guy, ¿quién es Guy? Si nos puedes contar un poco quién sos y cuál es tu trabajo. Muchas gracias por recibirme. Soy Guy Feugab, como lo ha dicho, y soy organizador de World Beyond War para África. Vivo en Camerún. Yo soy un profesor de instituto, yo soy escritor y soy activista por la paz desde hace unos 10 años. Llevo muchos años, unos 15 años trabajando para educar a los jóvenes en favor de la paz y la no violencia. Sí, mi trabajo hace un hincapié en la educación de las chicas y los jóvenes de nuestras comunidades. Excelente, Guy. Bueno, muchas gracias también por aceptar estar con nosotros. Sabemos que has aprendido español, hablas súper bien, así que vamos a seguir adelante con esta entrevista. Y quería saber un poco más a nivel personal, ¿cuál había sido el hecho o la situación que te había llevado a trabajar por la paz? ¿Cuál había sido tu inspiración? Gracias, mi activismo contra la guerra, porque es lo que hago ahora con World Beyond War. Sí, se debe principalmente al impulso, yo voy a decirlo así, natural, que tengo. Sí, como la gente me lo dice, que soy un apasionante de paz y trabajo desde niño. Me voy a contar una historia para que lo entiendan bien. Es que cuando yo tenía unos 8 años, mis padres vivían en un ambiente conflictual y había mucha violencia en la familia. Y mi actitud frente a la violencia del padre y la violencia de la madre también hizo que cada vez yo voy a decirle al padre o a la madre, ¿por qué no hablar en vez de luchar? O sea, ¿no veis que sería mejor hablar, discutir en vez de luchar? Porque cada día luchando nos asustan nosotros los niños. Y ella, mi padre, era muy sorprendido ver que un niño de esta edad me pudiera decir que la violencia no está bien. Sí, eso de veras llevó paz en la familia. Y ocurrió lo mismo en nuestro barrio donde yo vivía. Yo no me gustaría ver violencia, no me gustaría. Y cuando hay algo violento, yo voy a hablar, voy a decir, cuidado, la violencia no está bien. Y hasta que yo elegí ser profesor en mis clases, en todos los institutos donde yo he enseñado hasta ahora, es la misma actitud. Cuando hay una situación conflictual, mi opinión es simple, hay que hablar, hay que discutir y encontraremos solución a cualquier problema. Sí, por eso las organizaciones de la sociedad civil han leído mi libro, porque como he dicho, soy escritor y he publicado unas novelas. Han leído mis libros y viendo mi perspectiva de la resolución de los conflictos, me han solicitado muchas veces para animar tertulias, animar conferencias y esto. Por eso yo he entrado en el sector del activismo contra la guerra hasta hoy. Gracias, Gui, también por contarnos esa historia personal. Un poco la idea de este podcast también es que no solamente hablemos de proyectos, sino también hablemos de las historias personales que nos llevan a dedicarnos al trabajo humanitario y a este tipo de trabajos que muchas veces demandan mucho de lo personal. Quería preguntarte y que le contemos a la audiencia también, ¿a qué se dedica World Beyond War en Camerún? Sí, primero voy a decir que World Beyond War es un movimiento mundial que ha sido creado hace ya 10 años, sí. Fue creado en 2014. Es un movimiento que aboga por la abolición de la institución de la guerra con un modelo de organización descentralizada. Tiene una declaración de paz que muchos países han firmado ya, no países, individuos en países y también organizaciones que han firmado la declaración. Como voy a ver el número de países, 198 países tenemos individuos o organizaciones que han firmado la declaración de paz. Hay más de 100 afiliados que trabajan con World Beyond War y tenemos 40 capítulos de World Beyond War en diferentes partes del mundo. Sí, es una organización que milita, que trabaja de manera, con métodos no violentos para que se pueda tener, poner fin a todas las guerras. Sí, es World Beyond War. Pero en África y en Camerún llevamos a cabo una variedad de actividades que mueven el mundo en dirección de poner fin a las guerras como lo es la misión de World Beyond War a nivel global. Sí, y yo estoy aquí en calidad de organizador de World Beyond War para África desde enero de este año, para apoyar el desarrollo de los capítulos en África y también ayudar a los capítulos a organizar sus actividades, sus campañas, sus teatrullas, reuniones, cualquier tipo de actividad que permita alcanzar el objetivo de paz. Estoy aquí para ayudar a que estas actividades puedan organizarse. Sí, te consulto. En relación a esta división en capítulos que me decías, ¿está dividida a nivel regional en África o a nivel país? A nivel país. Tenemos ahora 13 países con capítulos de World Beyond War. Bien, bárbaro, para que también la audiencia conozca un poco acerca de este trabajo, ¿no? Y te consulto porque sé que, bueno, que tenés esa posibilidad de poder trabajar en lo educativo, ¿no? También, y también en comunidades y también en estas tertulias y organizaciones de actividades que hacen desde tu organización. Quería consultarte, ¿qué estrategias habías encontrado más efectivas para promover la paz en las comunidades afectadas por el conflicto? Sí, las campañas, primero, es lo que hacemos. Las campañas por la paz, las reuniones comunitarias y la interconexión con diversos actores que trabajan por la paz también, han sido muy efectivas hasta hoy para llevar a cabo estos objetivos. Si tenemos unos ejemplos de actividades como actividades comunitarias, cuando tenemos un... Como en Camerún ahora estamos en el contexto preelectoral, las elecciones vienen el año próximo, y hay muchos signos de violencia que vemos en muchas partes y lo que hacemos en cuanto a World Beyond War, reunimos a los jóvenes y a las mujeres en grupos de discusión para que ellas puedan entender que tienen un papel para prevenir la violencia en el periodo de elecciones. Y este tipo de actividades lo hacemos en diversas localidades de Camerún. Y como no tenemos siempre medios para hacer más actividades en el terreno, solemos utilizar también métodos de comunicación actuales como los webinarios para reunir a muchas personas a la vez. Tenemos campañas en las redes sociales que funcionan también muy bien para poder compartir nuestros mensajes de paz. Gracias, Gui. Yo creo que ahí también abriste una puerta a un tema interesante, que es el papel de los jóvenes en la construcción de paz. Quería consultarte, ¿qué papel juega la educación en la prevención de los conflictos? Vos que trabajás en el ámbito educativo. Y también, ¿qué papel tienen los jóvenes como constructores de paz? Sí, la educación primero porque si no tenemos jóvenes bien instruidos, bien formados, ya no vamos a tener una sociedad muy equilibrada, muy ordenada. Sí, porque en la actualidad tenemos el caso de Camerún, tenemos unos líderes que ya son muy viejos, y tenemos que formar a los jóvenes de modo que tengan la responsabilidad de conducir los asuntos del país los años que vienen. Por eso insistimos mucho, incluso cuando hacemos este trabajo de World Beyond World, que la educación es un pilar muy importante de nuestro trabajo. Y los jóvenes, como lo he dicho, son los que van a tomar cargo de asuntos después de que los viejos, voy a decirlo así, hayan dejado. Por eso deben ser formados y educados. En nuestro contexto tenemos conflictos. Camerún tiene 10 regiones y 3 de estas regiones son actualmente, están afectadas por la guerra, por los conflictos armados. Y los jóvenes en estos conflictos suelen jugar un papel que no es admirable, porque muchos de esos jóvenes son los que toman armas para luchar. Y el trabajo que hacemos consiste en transformar el papel, este rol de los jóvenes en los conflictos, que ya dejen de ser actores de los conflictos para ser actores de paz, para ser actores de resolución de estos conflictos. Y esto lo hacemos a través de reuniones de conexión de jóvenes de diferentes localidades, para que ellos puedan compartir sus experiencias, compartir lo que ellos hacen en sus localidades para mantener la paz y aprender de otros en otras localidades. Y esto funciona muy bien porque cada vez más hay jóvenes que quieren formar parte del movimiento, quieren contribuir, quieren compartir sus ideas y tienen ideas muy pertinentes que nos sirven en nuestro trabajo. Por eso es importante insistir en su formación, en su educación, para darles más herramientas para poder ser verdaderos activistas de paz. Sí, Gui, excelente también tu aporte porque ahí pones en juego un tema que incluso en Latinoamérica también es muy recurrente que tiene que ver con el reclutamiento forzado o el reclutamiento armado que ejercen en los grupos armados. Incluso en Ecuador, también en Colombia, es una situación frecuente. Y cómo poder convertir esta situación de los jóvenes en grupos armados en otras esperanzas, en otros caminos, efectivamente. Te quería preguntar ahora, es nuestra última pregunta, ya vamos a ir terminando con esta entrevista. Te quería preguntar, ¿cuáles habían sido efectivamente tus mayores desafíos trabajando en construcción de paz, tanto a nivel territorial como desde las instituciones educativas? Sí, experimento un montón de obstáculos, sí, eso es verdad. Primero, como docente, como profesor, tenemos en nuestras escuelas en Camerún, en aulas de clases, un número de alumnos muy importante. En una aula podemos estar con 80, hasta 80 alumnos en una misma aula. Y si un docente debe enseñar tres aulas como yo, con este montón de alumnos, es difícil manejar todos esos, que son jóvenes, la edad entre 12 y 18 años, sí, son difíciles de manejar a esta edad. Normalmente, no deberíamos tener más de 60, no más de 60, pero tenemos más de 80 a veces, y eso dificulta. Y los problemas de los docentes en Camerún, en otros países de África, son particulares, porque no tenemos condiciones normales para poder enseñar. Las escuelas no tienen el mínimo de materiales didácticos y todo para poder enseñar. Y los alumnos estudian en condiciones de pobreza particulares, de modo que los hay que no pueden comprarse libros y todo esto, para poder estudiar. Esto dificulta nuestro trabajo. Bueno, y como activista, como activista, las dificultades también las tenemos numerosas. Y puedo mencionar aquí, por ejemplo, las amenazas. Tenemos amenazas, intimidaciones. Imagínense que en un país como el nuestro, donde hay guerra, hay muchas personas que tienen beneficios de la guerra. Hay que... Eso es verdad. Y cuando estamos llevando a cabo actividades para poder fin a esta guerra, esto supone que estamos impidiendo a unos que tienen estos intereses y tienen sus beneficios. Por eso no pueden estar contentos. Por eso recibimos amenazas, intimidaciones, chantajes, y a veces, a veces, agresiones físicas. Agresiones físicas. Yo he experimentado este tipo de problema también. Y esto va con torturas psicológicas. Y la familia también. Mi familia tiene que sufrir de esto también, porque si uno me amenaza, será fácil intimidar a mi hijo para que yo pueda sentir la pena. Sí, esto es. Pero hay otras dificultades a nivel técnico, porque ya ves como hemos tenido dificultades al principio para tener buena conectividad. Internet mucho de lo que hacemos pasa por Internet. Y Internet en Camerún, en África, no es algo muy fácil. Es difícil tener buena conectividad. Por eso, a veces, tenemos actividades en línea que no podemos organizar bien, porque todo el mundo no puede acceder a Internet. Y esto es. Y otro problema que es muy importante, que obstaculiza nuestro trabajo en África, en Camerún, es el problema de electricidad. Sí, es un problema muy serio. A veces, estamos tres días sin luz, tres días sin electricidad. Y eso no es imaginable, ¿verdad? Pero es la realidad en nuestro país. Hay localidades que no tienen electricidad y no pueden conectarse, no pueden trabajar. Y lo que hacemos, utilizamos ordenadores, teléfonos para trabajar. Pero sin electricidad, nada de eso puede ocurrir. Y la dificultad de acceso a Internet es dependiente también de este problema de electricidad, porque van juntos. Sí, pero si se permite, hay otro problema que voy a mencionar también relativo a lo internacional, porque tenemos también muchos movimientos a nivel internacional. es que para viajar es muy difícil tener visados de unos países para poder viajar. Y las condiciones, las exigencias de las embajadas a veces son increíbles, increíbles para poder tener un visado para viajar. Gui, cuando te refieres a esto, ¿son los visados para poder viajar adentro del mismo continente africano o afuera? Afuera, afuera. Tengo unos ejemplos. En 2015 yo viajé a México y antes de ir a México tenía que viajar a Nigeria, otro país vecino a Camerún, para poder obtener el visado, porque Camerún no tiene una embajada de México ni tiene cooperación con alguna otra embajada que puede facilitar estos procesos. Yo tenía que viajar a Nigeria, a otro país, para obtener el visado, volver a Camerún y preparar mi viaje para México un mes después. Y esto ha sido una experiencia muy terrible. Y el año pasado tenía que viajar a Estados Unidos. No, Estados Unidos fue unos seis años y también no dieron el visado por motivos que de verdad no se explican, por razones que no se explican, no entendemos por qué no dieron el visado. Pero el año pasado era una experiencia que yo considero terrible también. Tenía que viajar para una reunión en un país latinoamericano, ¿qué es Nicaragua? Sí, debe ser Nicaragua. Pero, poco importa, país de América y la China. Pero la dificultad es que para obtener el visado yo debería viajar a Kenia para obtener no el visado, sino una autorización de algo y luego ir a un tercer país para poder obtener el visado. yo dije simplemente que no, no puedo hacer este tipo de viajes para tener un visado. Es imposible, es imposible hacerlo. Bueno, Gui, nos quedamos un poco sorprendidos también con esto porque, por supuesto, son cuestiones administrativas, burocráticas, estigmatizantes que no permiten también que uno se pueda conectar incluso con personas de su organización o que trabajan los mismos temas, participar de espacios de debate, así que nos quedamos un poco sorprendidos con esto que nos contás. Hemos terminado por el día de hoy con estas preguntas, quiero agradecerte especialmente por haber estado en este programa de Ronda Paz. Esperamos que tengas mucha suerte y que puedan ir sorteando todas estas dificultades para continuar con su trabajo como lo vienen haciendo, así que no mucho más, agradecerte y para que puedas continuar muy bien con tus proyectos en Camerún. Gracias. Muchas gracias. Gracias por unirte a nosotros y nosotras en este viaje inspirador de Ronda Paz. Cada relato compartido nos recuerda el poder transformador que tenemos en nuestras manos. Si te ha resonado este podcast, te invitamos a seguir explorando y compartiendo estas historias con amigos y familiares. Juntos podemos ser agentes de cambio, sigue construyendo paz en tu comunidad y más allá. Esto es Ronda Paz, donde la experiencia y la acción convergen. Hasta la próxima. Ronda Paz es una producción de Flaxo Radio. Producción Ornelo Berti. Postproducción Angie Mora Noguera y Javier Maca Senderica.